Pues con esto, como hemos hecho siempre los socialistas, si algún afiliado del Partido Socialista está implicado en esto que es sagrado para nosotros, que es los fundamentos de la democracia como es el voto, inmediatamente será expulsado del Partido Socialista. Porque alguien que haya hecho esto, lo siento, pero no es socialista. No te puedo contestar porque eso lo desconozco. Lo siento.